Hola a todos. Continuamos con esta ronda de entrevistas a los distintos líderes políticos de Rota con motivo de la elección de mayo. Y esta vez estoy con el candidato de Izquierda Unida, Pedro Pablo. Pedro, muchas gracias por darnos tu tiempo para dar esta entrevista y empezamos con la entrevista. Muy bien. Muy bien. ¿Qué propuestas tiene Izquierda Unida para aumentar la calidad del mismo, o sea, del ámbito educativo? ¿Las becas, infraestructuras, relación con el profesorado? ¿Qué propuestas tenéis? Bueno, pues en el ámbito educativo, a mí que precisamente me toca de cerca con mi profesión, pues la verdad que estamos siempre con unas lluvias de ideas bastante interesantes que quedan por hacer en Rota. En este sentido, si hablamos de becas, pues yo que precisamente tengo la suerte de ver las dificultades que algunos alumnos tienen por haber pasado por etapas de dificultad económica, su familia en concreto, pues yo creo que el ayuntamiento, y así lo reflejaremos en el programa electoral que estamos elaborando ahora mismo, tiene que tener una relación directa con las AMPA, en este caso, que son las conocedoras de esas dificultades en los centros, y crear líneas de ayudas, tanto en primaria, que ya existe, a través de servicios sociales, como en secundaria, para cubrir algunos gastos que muchas veces se escapan de lo que son las becas tradicionales que da el Ministerio, que da la Junta, como puede ser, por ejemplo, ayudas a la matrícula de selectividad. Yo he tenido alumnos que se han planteado el poder hacer selectividad por el elevado coste que supone una matrícula de este tipo. Entonces, ahí tenemos que estar muy vigilantes desde la Administración Pública, desde el Ayuntamiento, para que esas líneas se creen y ayudar así que ningún alumno de bachillerato que termine su estudio con éxito y quiere hacer selectividad para seguir su carrera universitaria, se ve impedido a estudiar por el tema económico. Después también tenemos las ayudas en el tema de transporte. También Rota tiene una dificultad importante no solo en los desplazamientos a los centros públicos concertados de la localidad, de alumnos ya de la posobligatoria, de grado medio, de bachillerato, sino también incluso de los ciclos formativos fuera de la localidad. Hay una diversidad de muchos ciclos en Sanlúcar, en Puerto, en Jerez, que son atractivos para alumnos de Rota, pero que cuando tienen que desplazarse, aún no tienen los 18 años, porque el primer grado de ciclo en medio, no llegan a esa edad todavía, o algunos sí, pero bueno, la mayoría no tienen carnet de conducir o están sacándose el carnet. Entonces, crear ahí también un estudio de esas necesidades de transporte de los alumnos y facilitarse también por parte del Ayuntamiento, también irá recogido en nuestro programa electoral. Con respecto a infraestructura, hay un pilar básico que es la educación primaria. Yo creo que el Ayuntamiento tiene que comprometerse, desde que empiece ya después de las elecciones de mayo, Izquierda Unida, cuando tome la agenda del Ayuntamiento, lo primero que va a hacer con los colegios es planificar todas las obras en periodo de vacaciones. No podemos perjudicar a los alumnos y a los profesores en horario lectivo, cuando empiezan ya las clases, con reformas, con pintados, con mejora de los techos, con la puerta que está estropeada. Eso tiene que hacerse todo un estudio y una planificación en verano y que el 1 de septiembre todas las aulas perfectamente preparadas. Y también, en paralelo, un estudio de la climatización de las aulas en primaria. Hay muchos problemas también que ya hemos visto estos últimos años con la climatización y con la eficiencia energética. Yo creo que hay muchos centros todavía que siguen sin adaptarse a la mejora de luces LED o de placas solares, que es algo que tenemos que cuidar en el medioambiente también desde el punto de vista del Ayuntamiento y los centros educativos. Y con relación al profesorado, pues hay que darle la vuelta a la tortilla. Yo creo que la oferta educativa que el Ayuntamiento propone es parte de las asociaciones, de los clubes, de los colectivos, pero no se pregunta al profesorado qué necesidades tiene ese centro en concreto para recibir formaciones específicas. Porque, por ejemplo, te encuentras en un aula alumno con autismo o con déficit de atención y el profesorado, el AMPA, el propio alumnado necesita aprender a convivir con esa diversidad que hoy día tenemos en el aula. Y se ofertan una variedad muy importante de ofertas educativas por parte del Ayuntamiento, pero yo creo que tiene que ir más personalizada a las necesidades de cada centro. Porque no todos los centros tienen las mismas dificultades y no todos los centros se vive la misma diversidad entre el alumnado. Entonces yo creo que ahí es importante, y también darle la voz a los alumnos. Los alumnos que a mí en mis clases me dicen que tienen muchas inquietudes que aportar, pero no encuentran la forma de hacerlo. Por ejemplo, tú eres un ejemplo de eso mismo, de gente con inquietudes, que quiere aportar ideas, pero no solo a través del Consejo Escolar Municipal o de los institutos, sino crear un canal de participación juvenil. Esa es una apuesta que Izquierda Unidad vamos a hacer en el programa electoral, un canal de participación juvenil a través de las redes sociales, a través de Internet, donde los alumnos, previo registro, de forma correcta, puedan opinar sobre sus necesidades. En todos los ámbitos, en este caso la educación, sería un vehículo para que esas mejoras llegaran también a los centros. Bueno, hablemos ahora del ámbito laboral. ¿Qué planes de desempleo hay para la gente joven? ¿Por qué tenemos en Andalucía los índices de desempleo más altos? ¿Y cómo podemos arreglar esto? Bueno, la verdad que está muy relacionado con el tema educativo anterior. Yo creo que el más endémico del problema del paro juvenil es algo que está en manos, ha estado en manos siempre, desde la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en ese ámbito. A nivel local, el ayuntamiento, el programa de Izquierda Unida, pues vamos a apostar sobre todo por crear en Rota nuevos ciclos formativos de grado medio que se hacen imprescindibles para que después eso continúe con una salida laboral de la juventud. No podemos estar siempre diciendo que Rota hay que diversificar en un premio y no hacemos nada para ello. Y siempre tendemos a atender a lo mismo, a la formación del turismo o a la formación de determinadas especialidades por la base, sino que puede generar la base. Yo creo que Rota, si analizamos un poco el entorno en el que vivimos, pues tiene... Izquierda Unida va a apostar por dos ciclos que nos parece que son fundamentales. de actividades náuticas, ¿no? Es decir, hay ya localidades, aquí tenemos las playas, tenemos unos usuarios de kitesurf, de padelsurf, de barco, de actividades náuticas deportivas que tenemos que utilizarlo, ¿no? Y eso a través de un ciclo que se puede pedir en educación, porque el entorno así te lo pide, puede crear un empleo en el futuro, ¿no? Sería un primer paso. Y por otro lado también buscar en las energías renovables, que también Rota, por el viento, por el sol, que tenemos durante todo el año, estamos perdiendo ahí un potencial de empleo muy importante en la construcción de placas solares, de recursos eónicos. Eso también a través de ciclos formativos en la educación, que ya hay localidades que no tienen, pero aquí en la provincia, pues nos cogen lejos y Rota tiene en esos dos ámbitos un potencial muy importante que puede dar salida después, con la colaboración de empresas, a nuevos ámbitos de empleo. Y después el emprendimiento, lógicamente, que es la otra parte. Una vez que el alumno se ha formado, tenemos que fomentar el emprendimiento. Ahora mismo el ayuntamiento concede ayuda a emprendedores, pero se hace posterior y nosotros en nuestro programa electoral vamos a llevar a cabo que se haga antes, para que así tenga la espalda cubierta el joven que quiere emprender y pueda afrontar el nuevo empleo que tiene en mente, ¿no? Y no esperar a que después el ayuntamiento te conceda esa ayuda. A ver, hablemos del ámbito sanitario. ¿Qué se puede mejorar en la atención sanitaria en el ambulatorio de Rota? Bien, pues, bueno, nuestra gestión, esta última legislatura en el ayuntamiento con responsabilidades de gobierno, sobre todo en el área de participación ciudadana, pues nos ha hecho abrir los ojos a muchas necesidades de colectivos, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a apostar en nuestro programa electoral por que la sanitaria en Rota pueda atender a todos los roteños con enfermedades mentales que actualmente se tienen que desplazar hasta Sanlúcar para ser atendidos, ¿no? Con la dificultad además que sabemos que en Rota hay los desplazamientos por autobuses por una localidad como Sanlúcar, ¿no? Donde los transportes públicos son mínimos. En ese sentido, vamos a pelear también con la administración autonómica para que todos los usuarios con enfermedades mentales en Rota puedan ser atendidos aquí y así solventar un grave problema que hay en esas familias que no pueden desplazarse y es un coste añadido para la familia. Y en otro ámbito, pues la ampliación de especialidades en el ambulatorio. Va a ser una realidad dentro de pocos meses la construcción de la nueva residencia de ancianos y en ese sentido, con la convalidación de las plazas que pueden quedar libres en la residencia actual que está en el ambulatorio, todo ese ala del ambulatorio que ocupa la residencia, una vez que estén esos usuarios en la nueva residencia de ancianos, quedará unos meses por delante, pero tenemos que estar muy atentos para que en ese mismo momento que quede ese ala libre, pues ampliarlo a especialidades básicas que nosotros tenemos hoy día que desplazarnos a Puerto Real, a Cali o Sanlúcar para hacernos pruebas que el ambulatorio ya no vamos a tener la excusa de la falta de espacio porque ese ala va a permitir que se creen unas especialidades en Rota. Procinamos con el ámbito deportivo. ¿Son suficientes las infraestructuras deportivas con las que contamos en la localidad? ¿Y están siendo atendidas todas las disciplinas de los roteños? Bueno, yo creo que las infraestructuras requieren de un plan que nosotros llamamos en el programa electoral el plan de calidad del deporte global, ¿no? Yo creo que Izquierda Unida, a partir de las elecciones de mayo, lo que tenemos que hacer en los primeros meses en el ámbito deportivo es reunirnos con técnicos, que son los primeros que conocen los déficits, los usuarios, los clubes, las peñas, los colectivos, asociaciones deportivas, que son muchas, y requieren muchos meses de reuniones, pero yo creo que para eso están también los cargos públicos, y hacer un estudio global de todas las deficiencias, porque encontramos instalaciones deportivas que llevan mucho tiempo y mucho uso, y tienen graves deficiencias, incluso perjudiciales, para el que lo practica, ¿no? Me acuerdo de las pistas de atletismo, o por ejemplo, la zona de skate, ¿no?, que está en el complejo Bajo Secañas, ¿no?, en la entrada a la derrota. Pues hay que estudiar pormenorizadamente todas esas deficiencias y hacer, de acuerdo con los clubes y la entidad deportiva, una prioridad, priorizar a aquellas que estén en peor estado, con mayor número de usuarios, y hacer un estudio, y en un periodo máximo de uno o dos años, porque hay que pedir líneas de subvención, ayudas a diputación y demás, pues llevar a cabo ese plan global de mejora del deporte en rota. Yo creo que es imprescindible, no se puede ir parcheando, cuando nos enteramos que el polideportivo no tiene agua caliente, que tal pista tiene un problema equi, que en la costa ballena, los vestuarios son unos cuartos portátiles que no dan la necesidad que el del usuario, yo que practico deporte y he jugado mucha disciplina deportiva, no podemos estar parcheando, yo creo que hay que hacer un estudio global, escuchando todos los sectores, y a partir de ahí poner en marcha una mejora de infraestructura local. Vale, ahora viene la pregunta de la audiencia, nuestra audiencia por parte de Facebook, Instagram, y la pregunta es la siguiente, ¿cuáles son las competencias en las que Izquierda Unida se va a basar más? Bien, bueno, yo creo que en rota todos estamos de acuerdo en que el empleo es un problema, no solo el empleo juvenil, también hay sectores desempleados de más de 40 a 45 años que encuentran graves dificultades para encontrar empleo. Yo creo que tiene que ser el eje sobre el que se construya todo el programa electoral, y en eso vamos a trabajar. Por ejemplo, te puedo adelantar algunas medidas, como puede ser bonificar, en la misma línea que dijimos antes, de si ya hay una formación por parte de la juventud, y por parte de los desempleados en nuevos sectores de empleo, pues servir de reclamo con bonificaciones a empresas, por ejemplo, que apuesten por la IMAX de Magini, ¿no? Es decir, innovación, desarrollo e investigación, pero la otra ahí que me he olvidado. Y en ese sentido también apostar, como te decía antes, por empresas de nueva creación de energías renovables, que es el vehículo de salida que le podemos dar a ese sector de población, para esa formación que hemos dicho en los centros educativos, de ciclos formativos, y también fomentar la ruptura de la estacionalidad del turismo con todo el patrimonio natural y cultural que Rota posee, ¿no? Siempre en todos los programas electorales vemos que sale este tema de lucir, pero no se ponen las medidas para ello, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un reclamo para los corrales, para nuestras playas, para la actividad náutica deportiva durante todo el año, no solo en verano, que vienen ya aquí, pero tenemos que darle esa posibilidad, ¿no? Y también para las energías renovables y la cultura, ¿no? En lo que Rota tenemos que poner todo el empeño en que sea un escaparate cultural porque tiene mucho que ofrecer al visitante. Y ahí el empleo, pues, tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito turístico y de emprendedores, pues yo creo que se reactivaría bastante. Vale, pues esta ha sido la última pregunta. Muchísimas gracias con la entrevista. Pedro, muchísimas gracias. Nada. Y que el pueblo decida. Muy bien, en eso estamos. Gracias a ti.